Con acciones encaminadas a reparar colectivamente y agilizar los procesos de retornos y reubicación en los corregimientos de Santa Isabel y Santa Cecilia en los municipios de Curumaní y Astrea, se desarrolló el Subcomité de Justicia Transicional en Valledupar. Para darle continuidad al Tercer Comité de Justicia Transicional, varias entidades comprometidas con las acciones que benefician a las víctimas de la violencia en el Cesar, a través de un subcomité quedaron planteadas múltiples soluciones. Hacerle seguimiento a las responsabilidades que tienen todas las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las víctimas. Sobre este particular, el gobernador Francisco Bayan Garita se refirió a las estrategias que desde su administración se vienen adelantando para beneficiar a esta población. Todas las inversiones que se están desarrollando en programas como Ovino Caprino son 240 familias que van a recibir en municipios como Pailita, Curumaní y Astrea. La primera entrega ya se hizo en Curumaní y el 25 de noviembre estaremos haciendo la entrega en el municipio de Astrea. Y seguidamente todos los programas de vivienda que ya se van a iniciar por parte de la Administración Departamental. El asesor de paz, Jesualdo Hernández Mieles, participó del subcomité que dejó acuerdos que se cumplirán antes del cierre 2017 y tiene que ver con proyectos productivos, construcción de un jarillón, verificación de la planta docente, diplomados en cultura de paz, elección de juntas comunal, construcción de canchas y parques, mejoramiento en el sistema educativo, reforestación y seguimiento a los planes de reintegración colectivas en los municipios de Curumaní y Astrea.